En esta presentación vamos a revisar las soluciones al ejercicio propuesto acerca de la nomenclatura de otros oxoácidos. Por ejemplo, en este caso, para obtener la fórmula del ácido metafosfórico partiríamos del pentaóxido de difósforo, donde el fósforo tiene el mayor número de oxidación, más 5, y unido a una molécula de agua. Podemos deducir, por tanto, la fórmula correspondiente HPO3. En el caso de los aniones dicromato y ortofosfato simplemente hemos de partir de la fórmula de los ácidos correspondientes y ver cuál es el anión que resulta de la pérdida total de sus hidrógenos. Tengamos en cuenta que si la pérdida no hubiera sido total el nombre empezaría por hidrógeno o dihidrógeno, en este caso no, tenemos en este caso el anión fosfato, el anión dicromato, donde la pérdida de los hidrógenos ha sido total. En este caso tenemos el ácido tíosulfuroso, nos hemos de fijar en que ese segundo átomo de azufre viene en realidad de sustituir, siempre hablamos desde el punto de vista formal, de sustituir un átomo de oxígeno por otro de azufre. Si partimos del ácido sulfuroso y en él un átomo de oxígeno es sustituido por uno de azufre, obtenemos la fórmula correspondiente. En la nomenclatura anteponemos el prefijo tío para indicar tal circunstancia. Sería por tanto el ácido tíosulfuroso. Esta fórmula nos puede llamar la atención bastante porque es muy conocido el ácido nítrico, HNO3, pero el ácido HNO4 llama la atención. Vamos a ver, aquí evidentemente un átomo de oxígeno ha sido sustituido por dos. Realmente es un anión óxido el sustituido por un anión peróxido, cuya carga es la misma, pero donde los átomos de oxígeno son dos. Sería por tanto el ácido peróxido nítrico. En este caso tendríamos el ácido disulfúrico. ¿Por qué? Porque proviene de la unión de dos moléculas de ácido sulfúrico por eliminación de una de agua. Si nos fijamos en el balance de los elementos a una parte y a otra tendríamos dos por dos cuatro hidrógenos. Cuatro hidrógenos, dos por cuatro, ocho, ocho oxígenos, siete y uno, ocho, y dos átomos de azufre, dos átomos de azufre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!